Por su parte, dirigentes del Partido Libertad y Refundación no descartan la posibilidad de realizar una nueva alianza con Salvador Nasralla de cara al nuevo proceso electoral. No obstante, aseguran que el nuevo paso de libre será llevar a cabo el gran paro nacional. Han tocado ni mínimamente los temas políticos electorales en esto. Nosotros vamos a una contienda electoral, esperamos salir de la misma, esperamos que la misma se defina quién va a ser nuestro candidato o nuestra candidata a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación. En eso estamos claros, electoral y políticamente no se ha hablado sobre estos temas. Pero no se descarta la posibilidad. No, no se descarta. En política no hay amigos ni enemigos permanentes. En política, lo que hoy es malo, mañana posiblemente sea bueno. Lo que hoy descartemos, mañana podría convertirse precisamente en algo que nos pueda dar la solución para poder sacar a Juan Orlando Hernández.